chicos cómo están bienvenidos todos esto es el gameplay que vale bueno una versión un poquito muy atrasada porque quedamos en hacerlo para mañana a las 3 de la tarde pero al muy bueno que ustedes están escuchando se le olvidó el cable por así que tuvimos que comprarlo y se nos olvidó y después bajando el demo se nos fue todo en el día así que vamos a y vamos a ver y ahí está bien asistencia automática no en esta esta función te permite ejecutar combos con cómodos no así bueno para explicarle a grande rasgo de qué trata el juego este juego está centrado en nero ustedes van a ver en este momento pero que es nieto de el padre de dante se me olvidó el nombre se me olvidó el nombre era y vamos a dejarlo con los clips porque nos suelta un par de clips de al inicio del juego explicando en qué contexto está en nero menos no está antes nero así que vamos a guardar silencio mientras cargada ahí está eso es todo no más ruedas de aquí bien, supongo que estoy pasando yo, yo, yo miradlo ¿qué? ¿y esto es? de Morrison creo que es su manifesto bueno bueno y me explican un poco los comandos y los controles y los controles es muy parecido no es parecido a los Devil May Cry clásicos sino más que nada muy parecido al original donde sale en nero es Devil May Cry 4 cuando están en fortuna y y vamos a empezar primero curiosidad primero al anterior es que aquí ya esto envuelve las gemas rojas con que después tú le compras cosas a Nico la compañía que tiene dinero en esta opción viene otra curiosidad que se puede dar es que primero ya no tiene su ya no tiene su brazo demoníaco sino que se le fue cortado y ahora ocupa brazos brazos de metal hechos por esta chica Nico para explicarlo así básicamente rápidamente Nico es una amiga de él que está fascinado con lo que puede hacer con su brazo con su brazo demoníaco antes de que se lo cortaran que ahí creo que sale en un clip que después se los puede mostrar y empezó a hacer a diseñar estos brazos ahí por ejemplo a ver pulsa en redondo para atacar con tu Devil Trigger recibir daño ejecutar daño destruirá tu Devil Trigger para cargar un ataque lo potenciará pero también lo destruirá super rico el helicóptero Está apretando la estrella, si por ejemplo te quedas como con la camara Lo arregla el tiro Un pequeño... Un pequeño funcionalidad Funcionalidad que se agrae Ahora vamos a cargar el tiro un poco Una de las cosas que falta saber en detalle es saber cómo puedes intercambiar los brazos Porque hasta donde se sabe no se puede intercambiar, solamente tienes que destruir Ahora por ejemplo vamos a destruir este Se destruyó con... ¿Viste? Ahí salió otro brazo Uno de los detalles que quizás le faltaría pero... Aún así está muy bien Eh... Break away Lo que decía anteriormente Pulsándole a uno... Ahí uno puede destruir el... El Devil Trigger Otra esquema verde... Esta nos restaura la... La vida... Muy... Muy cómodo ese... Y nos va dando un montón de... De quemas rojas... Que nos van a servir para comprarle cosas a ellos... Y a ellos van a ver... Comprar di volquilado... Otra... La... 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 Leor... Leor... No es parte con... ... con otras entregas... A los... ... pero aquí lo damos al pedido y estamos matando a los ments, parecido a la tela bueno, se tacharon, quedo aquí a esos rachos y... ahora vamos a navegar como si fuera una baloneta aquí también se puede arreglar la cámara mientras está bien ahí escribimos otro de la serie y activamos el poder del Devil Trader que tenía está muy variada, está muy... está fácil de jugar, no? bueno, para el que no hace la serie ya sale para nada difícil ahí lo que le decía fue que la interacción fue en las ments ahí ya le escribimos la historia con que tengamos al demonio y personalmente la canción está muy buena ahora en la canción de batalla por lo general, por lo menos a mí, no sé mira, ahora vamos a defender una de las cosas que... que se extraña dentro de lo... mira, aquí va... gerbera gerbera, ah sí con gerbera pulsa en redondo o palanca redonda para disparar una onda de choque y para muerte rápidamente vamos a empezar a... vamos a pasar a otro escenario que después de esto, después del escenario donde vamos a enfrentar más enemigos nos viene una pelea con un jefe sigue... mira, por ejemplo hay un montón de cosas es un montón, una de las cosas que me gusta de un videojuego y... y... un hack en flash por excelencia que entrega en la serie de cámaras Esa es la línea de gira? Esa es la línea de gira? Esa es una batu verde que no me fuegan No me refiero a alguien Otra de las cosas que me estaban de cuenta es que aquí no se pierden las gemas rejas cuando Cuando las dejas por ahí Están muy buenos juegos Le gustan hasta que está tan fuerte Como si ya son nacidos a estos tipos de juegos Está muy bueno Y ocupa el mismo motor gráfico que Resident Evil 2 Así que está muy bien chicos Lo vamos a ver bastante activa Como granero Está muy bien hecho Ocupa la técnica de fotogrametría Y como ya lo he explicado algunas veces Esta técnica Por medio de muchas Mianas de cámaras Permite capturar movimientos de Rales de personajes Queda muy derecho Ahí tenemos otro brazo Ahí tenemos otro brazo Un honor de ver Ah mira Este no está Para obtener gemas perdiz Digo para obtener gemas rojas para después comprar con Con liquid Creo que aquí tenemos otro Otra cosa buena que tiene este demo Este no es OneShop Como fue recién el editor Este tú lo guardas Y sería guardado En el sistema En PlayStation 4 No lo tengo yo Acá también Creo que sirve para Xbox One y PC Si es que está El demo PC Y si no me equivoco Ya por Buscarte el demo Y jugarlo Y terminar la misión Te regalan también Gemas rojas Cuando Te compres el juego Así que está muy bien eso Para Los que nos gustan Las aventuras De Digo May Cry También esto van a ser recurrentes En el centro del juego Estas Creas Que nos van a Poder ayudar a Pasar a las partes Que estén Estatulizadas Por Elementos de monedos Como por ejemplo Creas de Crack Si no lo digo Te se llaman No alcance a ver Muy bien No voy a mentir Este nuevo arma Es bastante dulce No, que más rojas Para Pumper Y si mal no se acordaba Dentro de los juegos Clásicos Tu tenias que Llegar a una estatua Para Para Optimizar tu Tu equipo Y tienes que Recuerda el teléfono No hay 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 Ahí está Eso es lo que le decíamos Ahora Vamos a tomar cuidado O sea Básicamente Digo 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 Tecnicas Y objetos Cualquier teléfono Es una oportunidad para llamarla Aquí estamos dentro del De la combi Nadie va por las pestañas por la parte superior para seleccionar la selección a la que crecemos Entonces tenemos técnicas Devil breakers Los brazos Y el equipo Y vamos a Comprar el doble salto Mira aquí Se puede probar Pero Eso es solamente para el juego completo No van a perder Lástimosamente Que lata Vamos a comprar todos Vamos a comprar Ya estamos listos Y vamos a ir a enfrentar Al jefe Que tenemos que Ahora que enfrentar Porque Esto ya lo jugamos Así que Para Aplecarnos bien Y para que no nos pasen En estos detallitos Tenemos más que más Y aquí está El boss fight El boss fight Que llega Esto de ahí Y aquí está Y aquí está El boss fight ¿Quién le llama un doctor? ¿Que tú, Linn? Yo no esperaba Ni de los jugadores Ni de los jugadores ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Bueno, está sacando la cresta, güey ¡Nos va a matar, men! ¡Nos va a matar! ¡Nos va a matar, güey! ¡Nos va a matar! ¡Chucha! ¡Nos mató, güey! Vamos a ver qué pasa. ¡Mira! ¡Nos falta la mínima para! Vamos a ver qué va a ser. ¡Este es parte del juego! ¡Y su final está cerca! ¡Eso pasa cuando muere! ¡Vamos a reintentarlo, sí! Creo que estábamos en la parte final. Estábamos peleando contra Goliatta. Vamos a ver si reiniciamos la misión entera o vamos a ver si reiniciamos solamente la final. Espero que no sea la pelea en la misión final. Ahí vamos a empezar todo de vuelta. ¡Ya! ¡Felo! Vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible, ¿eh? ¡Qué lata! ¡Qué lata! Estábamos a punto de matarlo. Pero eso pasa cuando pierdes. Así que vamos a deleitar con más de esta obra maestra que sale, si no me equivoco. Sale el 28 de marzo. Vamos a buscarlo aquí maestra. Está cargando. Ah, no, pues ya estamos listos. Es polozca. ¿Qué ahora vamos a partir, sí? Porque más adelante no nos salió. ¡Qué lucha! ¿Qué lucha! ¿Qué lucha! ¡Qué lucha! ¡Qué lucha! Estoy herónico... Estoy herónico... Hay que buscarse al cangón, que me da un poquito por aquí Puro balas armado Ah, pero si hay un bracito ¿Qué hacen los demonios en una ciudad como esta? Ahí tenemos uno No estoy haciendo fácil No estoy haciendo fácil Voy a invundir muchas quemas ya vamos a salir muy rápido porque ya lo vimos lo real es que igual quiero que el principiante ha perdido contra Infolia toma perro de brinco toma perro de brinco Ay, ya murió Otro Otro, gracia Bueno, esta vez Obviamente vamos a terminar la demo No nos van a ganar Eso estoy seguro No nos van a ganar No nos van a ganar Después se sirven cerca No va a hacer nada La vez pasaban En los juegos anteriores nos castigaban En algunos ataques Si nos acercábamos a la puerta Pero esta vez creo que no va a pasar No nos van a ganar Está muy bueno De verdad se los recomiendo Si es que pueden comprárselo Háganlo Una buena Juan Inversion Cancer La edición del Axe Si no me equivoco Vamos a buscar más info De la edición de Glocks Estoy muy cansado de este árbol estúpido Mira, otra, otra, si no Qué guay No nos van a ganar No nos van a ganar No nos va a ganar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Aquí tenemos que acceder un plazo Normal que hay un orbe verde por ahí El peor es por acá Vamos a dejar el orbe mejor Ya, loco Bueno, vamos a ganar de nuevo ahí Este hijo ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Mira! ¡Hay otro orbe! ¡Suscríbete! ¡No lo vi, hermano! ¡No lo vi, hermano! ¡Mira! ¡Hay otro orbe! ¡No! ¡No quiero bajar sus horas! ¡Has supido que me voy a bajar del piso! ¡No lo vi, hermano! ¿Estás comiendo malo ahora? Tengo un sabor extraño ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! y ahora si está muerto por fin nos cortó un poquito pero... por mala mía no... por mala mía, por errores míos no me fui a arratar fue más o menos una B A, debería haber sido A y ahí dice Devil May Cry is back, Devil May Cry volverá y ya terminando este gameplay que vale, chicos aquí está el preview de lo que es el Devil May Cry 5 está muy bueno para los que ya han jugado el título, está excelente mejoró mucho en cuanto a la edición que se hizo, si no me equivoco, en 2012 pero lo hizo Ninja Theory, que fue como un reboot de la saga donde parecía un Dante irreconocible pero este ya volvió a las raíces, volvió a lo que necesitaba, al refresh los tres personajes, tanto Nero, Dante y este mago que va a ser B, que va a ser otro de los personajes jugables así que va a estar bueno chicos, nos vamos esto va a estar en el canal de YouTube, así que pasen allá van a poder ver gameplays de Resident Evil 2, van a poder ver gameplays de pez y vienen más sorpresas, así que nos quedamos hasta acá chicos, un gusto y nos vemos, adiós 11 11 12 Gracias.